Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube hoy explicando un tema que creo que no he explicado nunca públicamente pero como es tanta la gente que me escribe, me pregunta y quiere saber el tema que vamos a tratar hoy pues lo vamos a hablar, ya sabéis que no hay ningún problema para hablar de ningún tema y hoy hablaremos de cuántas visitas son necesarias en TikTok para empezar a ganar dinero y además conoceréis las visitas que tengo yo y aproximadamente el cálculo de lo que estoy generando en TikTok en la plataforma de TikTok, mucha gente le interesa, quiero saberlo, quiero abrirse una cuenta quiero saber cuánto dinero puede llegar a ganar, pues esto te lo voy a explicar aquí en mi canal de YouTube claro que sí, y cómo no, en el formato ASMR, para que sea doblemente relajante dejarme que ponga la protección al micrófono y empezamos vale, TikTok como sabéis es una red social bastante nueva y la verdad es que cada vez va a más es decir, cualquier persona que le gustaría en un futuro, pues bueno, tener una red social, colgar su contenido, ganar dinero creo que aún está tiempo de poder hacerlo, así que paso número uno, si te apetece crear contenido, ganar dinero puedes hacerlo, eso sí, no te obsesiones, consejo de Segarra y me preguntaréis, pero Segarra, ¿cuántos seguidores hay que tener para empezar a generar dinero en una plataforma como TikTok? Pues esta es una cifra para todos aquí en Europa y que son ni más ni menos que 10.000 seguidores cuando tienes 10.000 seguidores puedes empezar a ganar dinero desde el fondo de creadores el fondo de creadores es un fondo destinado para creadores donde con el paso continuo de los días creando contenido se te da una recompensa a nivel económico esta es la manera que tiene la plataforma TikTok de pagarte por tu trabajo es la única manera que tiene TikTok de pagarte por tu contenido no, también se puede hacer mediante los usuarios en los diferentes lives directos que hay batallas entre seguidores, donaciones de gente, etc, etc, etc pero de lo que vamos a hablar hoy básicamente es de ese fondo de creadores que TikTok según las visitas que tengas te paga más o te paga menos entonces, ¿cuánto hay que hacer para ganar, bueno, un mínimo? pues te lo voy a contar la agüita siempre nos acompaña te voy a explicar básicamente lo que es mi caso tampoco te voy a explicar el caso de alguien que no sé pero te voy a explicar mi caso personal espero que no se caiga la espuma porque la vamos a flotar vale, pues en mi caso yo lo que te voy a recomendar si quieres generar y ganar dinero en TikTok, en la plataforma TikTok es que seas constante al principio sobre todo subir mínimo tres vídeos al día creo que es básico para empezar a ganar seguidores y por lo tanto al final pues acabar ganando dinero como uno de los requisitos para poder estar en TikTok entonces, si no vas a poder subir contenido es muy difícil generar dinero, eso está clarísimo pero si tienes tiempo, te gusta, estás a gusto con tu comunidad es algo muy muy chulo así que yo recomiendo subir pues unos tres vídeos diarios mínimos para empezar que es importante pues te lo voy a explicar ahora es importante tener un nicho ¿qué es un nicho? un nicho es un ámbito en el que tú te quieras centrar por ejemplo, yo no me puedo centrar en básquet, waterpolo, tenis, fútbol, la cocina, deportes de montaña ¿por qué? porque al final serían tantas cosas que no conseguiría llegar al tipo de personas que queremos llegar entonces es importante centrarte en un nicho y a partir de aquí intentar explotarlo sacar el máximo provecho de ello una vez ya sabes de qué va a tratar tu canal y tus vídeos hay que ir al paso número dos un paso importante ¿qué es? el contenido de calidad si subes contenido de calidad que la gente está buscando de actualidad que cause pues bueno, una reacción en el público seguramente aumentarás tus visitas y por lo tanto al final acabarás aumentando la parte económica así que es muy importante que el contenido sea siempre de calidad no subir por subir no subir lo primero que se te venga a la cabeza porque hay veces que te viene una idea pero esa idea no es la adecuada para subirlo entonces darlo bien darle una vuelta a la cabeza y a partir de aquí subirlo que es importante también que esto es una cosa que siempre la recomiendo para quien quiera empezar en TikTok conocer el máximo de gente es decir pues si con este otro TikToker o este otro TikToker te parece bien te cae bien darle a seguir querer socializar con la gente porque al final contra más puentes hagas luego tu número de visitas también será más grande porque puedes hacer colaboraciones vídeos con ellos todo esto al final hace que las visitas sean mucho mayor y después otro factor clave antes de pasar a los números reales los míos aproximados pero los míos quiero darte el último consejo por si quieres empezar en una plataforma como TikTok obviamente hay un tanto por ciento pequeño pero lo hay que es suerte la suerte la suerte existe o al menos yo creo que existe de pues bueno como le caes a la gente que tu vídeo se vea un poco más que bueno ese puntito de suerte que hay que tener para todo en esta vida pues hay que tenerlo también en TikTok a lo mejor haces vídeos muy muy currados pero no consigues llegar a la gente entonces mi consejo sería ser vosotros mismos no queráis pareceros a tal no queráis pareceros no sé a otros TikTokers a segar cada uno cada uno es como es y hay que sacarse de su mejor virtud una vez tenemos todo esto que esto es lo básico ya podemos empezar a decir ya podemos empezar a ver cuál sería la cantidad de visitas que tendríamos que tener para tener algo de ingresos quiero dejar constancia para que todo el mundo lo sepa que TikTok no es una plataforma para vivir de ella no a no ser bueno pues que seas una persona muy 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 conocida en ese caso sí pero si no no es una plataforma como para vivir de ella y lo vais a ver ahora con mis números en el mes de diciembre yo yo es mi caso mi caso yo os lo cuento para que veáis más o menos qué se necesita en diciembre tuve ni más ni menos que 81 millones de reproducciones en TikTok 81 millones de reproducción según lo que he sacado de las estadísticas de la aplicación son muchísimas visitas muchísimas 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 la verdad que sí seguramente si fuese aquí en YouTube sería sería un dineral la verdad pero en TikTok es diferente entonces con esta cantidad de visitas que yo tengo os voy a decir ahora aproximadamente lo que he generado en este diciembre de lo que TikTok me ha pagado a mí directos aparte donaciones aparte pues del 81 millones de visitas TikTok me ha pagado aproximadamente unos 300 euros eso es lo que he generado en este mes de diciembre con 81 millones de visitas en mis vídeos durante el mes de diciembre una cantidad que está bien está bien pero es poco por la cantidad de visitas por lo tanto que quiero decir con eso que nadie se obsesione mucho en querer hacerse tal no 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 entretenimiento pasárselo bien y si tienes un pequeño ingreso extra pues a partir de aquí para tus cosas para lo que necesites para seguir creciendo pero amigos míos os vengo a decir que a día de hoy hay que seguir estudiando hay que seguir trabajando y como podéis ver con 81 millones de visitas que a ver no son muchísimas 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 pero son muchas y la gente que está en redes sociales lo sabe pues bueno es poco dinero entonces más o menos cada uno ya puede saber cuántas visitas tendría que tener pues para tener un sueldo mínimo o para tener pues bueno una ayuda mensual que esto es lo que bueno lo que podéis ver que al final TikTok tiene así que nada chicos espero haberos ayudado y guiado un poquito más me gustaría también poderos ayudar en otros vídeos con técnicas para subir vídeos de qué subir vídeos a qué hora subir vídeos creo que os puede gustar mucho puede ayudar a mucha gente que quiere empezar en redes sociales y creo que bueno si os gusta decídmelo en comentarios como siempre en el mejor formato del ASMR para poder verlo por la noche relajadísimos y nada nos vemos en el próximo vídeo y dejarme un buen like aquí si os ha gustado el vídeo compartirlo y suscribiros y activar las notificaciones para no perderos ningún consejo como este de aquí un abrazo muy fuerte y nos vamos